No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, bueno, no, no, paren, paren un poco. ¿Esto qué carajo? O se cayó un puente o no frenaron el colectivo? No, pero amigo, no, no calculó el puente. Mira hasta dónde se metió, boludo. O sea, ¿cómo no calculás? Ay, Dios mío. ¿Qué río? Se rompe. No podés no darte cuenta. 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 Boludo, está bien, yo digo. No, no está bien, boludo, no se tenía que caer eso. No está bien, no está bien, no está bien. No, Chilardo. ¿Cuánto pagas por el nuevo hombre? ¿20 dólares? No, demasiado dinero. No es un operador bueno. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Los que están construyendo mi casa ahora. No me la conté. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué es eso, guacho? ¡No! Toma, comete una palta, guacho. No son papas, ¿no? Papas verdes. ¡Fuckin' hell! ¿Qué pasó ahí, Russ? Acompáñame a ver esta triste historia. Se queda pensando, ¿qué mierda o no? Se cayó dentro de un agujero. ¡No! 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 ¡Ay, amigo! ¡Esto es clave! ¿Qué hace? ¡Ay, amigo! Pero... Emi, Emi... Decime cuál es tu usuario, boluda. ¡Gol! ¿Sólo qué? ¿Muchadamente? ¿Y qué? ¿Muchandokor? ¿Muchando tus ruedas del hotel de Madrid? ¿Qué? ¿Pero no me aparece? ¿Qué le haces, boluda? A ver Pará Eh Puta madre ¿Por qué no me deja? Pará La puta madre Tengo bugeado El chat Ahí está Sí, tenemos el video portillo pendiente todavía Ahí te di A ver, habla ahora ¡Vamos! 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 No, 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 estoy viendo el chat, boludo No, 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 estoy viendo el chat, boludo Claro, pero eso, para, boluda, para, para Si no tiras el follow no te va a dejar, igual para, te voy a dar moda si podes hablar Porque si no por la antigüedad creo que no te va a dejar Ahí está Ahora sí Si, si si No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No. El trampolín va chocando todos los autos. ¿Qué hace, amigo? ¿Qué hace este tipo? Acá es donde ya hay cosas que no entiendo. Estas cosas de la gente, estas cosas de la gente, a ver. Estas cosas de la gente, o sea, andás arriba de un Audi, creo que esto es un Audi A5, ¿no? Tenés guita para tener este auto, pero tenés que tener a un tipo que va con una mesa arriba de la cabeza por una ruta. No podés pagar un flete, boludo. O sea, tenés un Audi A5, para un flete, hijo de ramí, puta. ¡Gracias! Y volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a... Gracias.